¡Eso! Ayer por la mañana Lluviendo recuerditos para las parejas que por aquí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da Pide una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mi pues la regalé Te ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que yo sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Me acompañan gente Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Seguimos bailando y esto es para todos los románticos Y para todos los enamorados Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Y con esto nos vamos despidiendo Y agradeciendo a la localidad del Peral Y un saludo en especial Para toda la gente que nos ha apoyado Y nos está apoyando cada día ¡Eso! Se despide, variativos del ritmo y del amor ¡Vacila, vacila! ¡Vacila, vacila! ¡Vacila, vacila! ¡Vacila, vacila! Gracias.